Hola de nuevo, Hola de nuevo a todo el mundo, gracias por verme ya de antemano y bienvenidos al canal de Sdga de Riumar. Bueno, hoy el vídeo era, porque tocaba, porque me comprometí en su momento, porque prefiero utilizar Carla no como patchby, sino por una de las funciones que lleva asociadas dentro de las que realmente tiene este patchby. Esto sería el patchby en sí, pero los que nos movemos ya dentro del mundillo de PyWire, los que estamos ya con el solo de PyWire, pues preferimos el QPW de Graph. Como podéis ver aquí, aquí lo estáis viendo, en donde tengo marcado con el ratón, PyWire Graph barra patchby. O sea, es el, digamos, el patchby ya por antonomasia, perfectamente, digamos, que va muy bien con lo que sería este nuevo server de multimedia PyWire. Bueno, dicho esto, como quería hablaros de este, que no, ya digo, en condiciones normales, ni aquí ni en ningún otro sitio lo voy a utilizar para enrutar nada, aunque de servir sirve igual, pero lo necesito para esta función, el famoso rack que ya os comenté un día. Es un rack, imita un mueble rack, puedes ir poniendo unos módulos, que evidentemente son unos plugins que ya has de tener tú instalados de antemano en el ordenador. Carla te los detectará a través de, digamos, de todas las rutas donde están instalados estos plugins, como es lógico, y lo mismo que al final los ve Ardur, también te los verá Carla. Y, por lo tanto, Carla también los utilizará, independientemente de que tengas un secuenciador o no en marcha. En este caso, aquí Ardur ni lo vais a ver en marcha hoy. Otra cosa para lo que me ha servido, y es que, como veis, no estoy ya con el micro USB. Ni aparece por aquí, ni aparecería en el QPW Graph tampoco. Porque no está. Me lo he pasado al ordenador viejo. Y es que he descubierto una cosa. Y ahora aquí empiezan ya los paréntesis. Y ya os aviso, va a ser un vídeo largo, largo, largo. Me es igual, largo que sea. Esta vez no pienso partirlo. Y aquí hay un mosquito que me está dando por saco hace rato y está dando vueltas alrededor del micro. Bueno, parece que me lo he cargado. Sí, a ver, estoy en un delta. Estoy rodeado de marismas. Y con esto del cambio climático, ahora mismo yo aquí dentro estoy casi a 26 grados en esta leonera. Aquí fuera quizá estamos a 24. Y bueno, las plagas de mosquito aquí pululan ya, porque como ya no hay turismo, ya no se hace nada. Y bueno, y me estoy alargando demasiado del vídeo. Y al final, pues, esto tendría que ser motivo de una especie de directo. Pero el directo aún me da bastante pánico. Bueno, como os decía, estoy con el XLR pasado a la Focusrite. Aún estoy con la Focusrite aquí en el PC de pruebas. Y me he dado cuenta de una cosa. Y aquí es cuando viene el aviso ya, me iba a decir para navegantes, no. Vienes una mera información para los amigos. En ese caso, no sé si era Boro o era Carles, que en uno de los últimos directos a los que tuve el placer de asistir, se quejaba que cuando se quería monitorizar con su micrófono, y creo que lo tenía, vamos a decir que es Boro, que lo tenía USB y se quejaba de cierto delay. Yo me he quejado siempre, mientras he tenido el micrófono USB aquí con delay, siempre. Y la prueba está que he logrado el gain y la parte del volumen y los ajustes idóneos, y luego he dejado de monitorizarme. Una vez hecha todas las pruebas, micros y micros, y bueno, lo que se suele hacer cuando uno está probando micros. Y al conectar este aquí, me he dado cuenta que no hay ni un milisegundo de delay. Automáticamente, sin yo hacer nada, sin yo hacer nada, y esto es la monitorización de la Scarlett, y veis que no está enrutado nada, pero en cambio yo ya me escucho. Y es que la ventaja de, quizás sea que es de tercera generación ya, es de la última, el modelo este 4 y 4 es lo que hay ahora. No tengo ni idea si va a salir ya una cuarta generación, no lo sé. Pero el caso es que ya me pasa la monitorización automáticamente. Nada más tengo que subir por la perilla de volumen y yo ya me estoy escuchando sin ningún milisegundo de delay. Y por lo tanto, no se me cruza la neurona y no empiezo a hacer balbuceos ni a irme por los cerros de Úbeda. Bien, dicho esto, esto es la primera, digamos, información que quería decir. No voy a ahondar ahora más, pero ahí lo suelto y seguramente voy a probarlo en el ordenador viejo, ya que ha pasado allí el USB, el micro USB, y si sigue el problema, pues os diré, mi micro USB tiene delay en los dos PCs que he probado. O no. Ahí queda en el aire para un próximo vídeo. Entonces, y ahora, haciendo otro paréntesis, y ahora hago más pequeña Carla, pues nos vamos a ir aquí a lo que son las presencias del sistema y en acerca de, acerca de este sistema. ¿Cuántas veces os he dicho que si tenéis que configurar un plasma, si tenéis que configurar un Linux Mint, si tenéis que configurar un genome? Yo, es que, os lo he dicho muchas veces, ya la mente se me va al canal de Salmorejo Geek, de YoYo. Gracias a, a uno de los últimos vídeos que ha hecho, no sé si, como ha sacado varios esta semana, no sé ya, si ya no es el tercero, ya debe ser, ya se debe ir quedando mucho más atrás en su línea de tiempo. Gracias a él, ya tengo pasado este Q. a la versión de Plasma 5.25. Además, aquí, ya tenemos en la comunidad KDE, último lanzamiento, Plasma 5.26. Yo no me voy a pasar al 5.26 ahora, porque, a la que pueda meterle aquí el Ubuntu este 22.10, que sé que va a ser un fracaso para mí, pero que tengo unas ganas de probarlo enormes, pues esto se va a ir fuera. También, gracias a él, he puesto la plataforma gráfica Wylan. ¿Y aquí qué pasa? Este OBS es el que, puse de origen. Creo que es bajado de repositorios lo primero que hice, nada más, la última instalación de este Kubuntu. Me consta, me consta que no es Flatpak. Y aquí podéis ver que es la 27.2. Estoy con Wylan. Antes estaba con X11 antes de instalar la plataforma gráfica, gracias, ya digo y repito, al tutorial de Salmorejo Geek. Y OBS me está grabando, igual, igual de bien o mejor quizá que cuando lo tenía en X11 o XOR, que también se le va tan bien. Por lo demás, seguimos teniendo la misma maquinaria. También, gracias a estos tutoriales de Salmorejo Geek, me actualicé todo lo que es mesa. Así que los drivers gráficos tienen que estar a la última también. En fin, son una serie de mejoras que encuentro tan fluido este plasma que, oye, no lo voy a hacer porque me está funcionando muy bien. Tengo Linux Mint en mi PC para el día a día, lo he dicho muchas veces, para el correo, para temas de administración, todo el día a día que tengo que hacer online, puede ser entrar en bancos, mirar saldos, hacer una transferencia. Tengo allí mis certificados digitales, que ya los tenía primero, creo que era con Fedora 34, me la cargué, fue cuando ya me pasé a Debian 11, al final tuve un problema en una de las actualizaciones, pero algo hice mal, total, que me lo cargué y le puse Linux Mint y ahora está todo con los certificados y todo funcionando con Linux Mint, este portátil. Y el viejo que os recuerdo que sigue con Linux Mint, con su... Además ya lo habéis visto en el vídeo en que me desmonté todos los discos duros de Windows y bueno, no sé si enseñaros algo más antes de pasarme el tema que nos ocupa, dado que ya os he avisado que va a ser un vídeo muy largo. Vamos a hacer un B Top y aquí pues tenéis que en el rato que hace que estoy funcionando apenas llego a 52 grados, no se acaba de ver bien la última cifra, supongo que debe ser un bug de la parte gráfica de este terminal, alguna cosa rara, entonces estáis viendo que con OBS, con el Patch Buy aquí en segundo plano, con cosas que estoy haciendo, apenas llego a un 50%, veis ahora 37%, eso sí, estoy ocupando casi un 14% de memoria en estos momentos, de memoria RAM, dado que tengo casi 23% y lo he dicho muchas veces, la RAM está para eso y no me preocupa, creo que nada más, no hay más novedades en este Kubuntu, así que voy a ir cerrando temas, nos vamos a ir yendo de aquí y ahora ya nos pasamos ya a Carla y al tema y al tema que nos ocupa y es el RAC, ¿por qué me interesa este RAC? Pues lo primero que tenéis que hacer, dado que yo tengo un montón de plugins y muchos provienen, o sea, los ha detectado que ya vienen de cuando la última instalación del Ardur 7 que tengo aquí, pues ya está toda la artillería, tanto de plugins basados ya directamente en Linux como esta conversión que hice de los basados en Windows que todos son .dll y con el puente yabridge te los pasa como es el caso de vamos a ver, creo que lo tengo aquí arriba este que estoy marcando ahora me consta ¿veis como lo tiene? también es .so originalmente es un .dll ¿por qué? porque yo sé que es de la Sennheiser este plugin creo que es privativo lo de la Sennheiser creo que no es de código abierto además y más si era de Windows pues ¿para qué te voy a decir? pues tú para tener todo esto lo primero que tienes que hacer es lo siguiente es irte a la configuración de Carla espera tengo que cerrar aquí si no, ahora me arranca y en esta página Settings la primera en Main tienes que marcar en la ventana esta la ventanita esto que pone Experimental Enable Experimental Features y entonces automáticamente aparece este icono que te está avisando cuidado estás en modo experimental búscate la vida como me intentes meter a alguna cosa rara y sí no es la primera vez que he probado algún plugin antes de entrar aquí que ya no está que sencillamente me ha costado que se cierre inesperadamente Carla y todo el audio que tenga en este momento ahí así que estamos avisados aceptamos si este fuera el caso y ahora sí ya nos pasamos al primero aquí permitidme que me aparte porque se puede hacer de las dos maneras para empezar a añadir plugins en este rack lo primero es marcarlo se te ilumina el más este que hay aquí y podéis decirle Add Plugin ¿veis? estoy moviendo aquí el ratón en este caso estaría a vuestra derecha a mi izquierda esta es mi izquierda pero es igual a vuestra derecha pero yo prefiero y esto ahora vuelvo a ponerme aquí y se queda tapado es hacerlo con doble clic y es muchísimo más rápido esperamos unos segundos y aquí aparece el Ambeo Orbit a ver qué es este plugin bueno volvemos a lo que es el Patchby y aquí lo tenemos tenemos su módulo pero aún no lo tengo arrancado lo que sería la parte gráfica el GUI propiamente dicho y como lo que voy a hacer es menearme a través del propio audio para no buscar ahora una fuente externa y no complicarme la vida pues lo mismo como estos micros XLR nada más dan audio por la izquierda pues el mismo truco de la misma izquierda pues abro dos hilos y este pues lo tengo que llevar a donde está ahora no el micro sino que lo voy a llevar a lo que sería el audio de escritorio que en este caso en OBS dentro de Catla sé que es este de aquí y este de aquí veis el input from left y el input from right de OFS izquierdo derecho y automáticamente el micro mío real lo muteo pero ya veréis como tengo que sacar el capture FL desconectar y de aquí de desconectar veis Scarlett 4 USB capture FL fuera veis ya está pero ahora me seguís escuchando y no estoy haciendo magia sino que sencillamente mi micro acaba de pasar a través de este efecto directamente al audio de escritorio de OBS y no sé si aquí yo ahora como la monitorización interna de lo que sería Carla perdón Focusrite no me está dando el efecto yo creo que sí que estamos dentro del efecto ya incluso podría hacer esto sí y ahora sí que me estoy monitorizando y estoy escuchando el efecto pero creo que hay retornos y lo voy a quitar bien vamos a probar pero que ahora ya no hay ya no hay estos retornos y estos ecos además este plugin no se trata de hacer ecos sino de trata de lo siguiente que tenemos aquí tenemos una elevación en que según me ya digo hace tiempo que lo utilicé en el otro secuenciador este plugin y es para hacer paneos si os interesa hacer paneos y se pueden hacer a tiempo real dentro de un secuenciador también pero no es este el motivo de este vídeo aquí lo he probado antes y no me funciona yo puedo elevar el sonido y teóricamente teníais que escuchar por los auriculares como el sonido se eleva virtualmente y si lo meto en dome bajo por dome se tendría que bajar pero aquí en linux no me ha funcionado pero en cambio sí que puedo hacer esto hola voy bajando hacia la izquierda en el sentido contrario a las agujas del reloj y ahora estoy a unos 90 grados paneado a la izquierda ahora se debería oír detrás detrás nuestro y ahora tendríais que escucharme solamente por la derecha y ahora volvemos a estar en el front que en ese caso es el centro aquí hay una serie de rooms una serie de presets vamos a poner cortinas creo que son curtanchon cortinas aquí puedes elevar la ganancia o bajarla veis que están decibelios y subir el tamaño vamos a decir de la room me imagino yo no creo que sea de las cortinas y vamos a seguir pues paneando 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 y lo dejamos aquí y ahora pues me olvido ya de este plugin y vamos a probar un instrumento y ahora os diré por qué quiero probar un instrumento aquí de momento vamos a regresar esto al micrófono uno por aquí otro por aquí y este y por lo tanto se han acabado ya las movidas de efectos y artefactos así inesperados bueno me estáis escuchando porque lo veo yo en el otro monitor por mic barra aux otra vez por el micro puro y duro y ahora vamos a meter un instrumento porque se pueden meter instrumentos también add plugin y vamos a meter un instrumento basado en windows que yo sé que el key rig ya os lo he enseñado otras veces en ardor esto siempre hay que desmarcarlo cuando marquéis otro porque si lo hacéis por el add plugin que ahora queda escondido detrás mío se os van a empezar a repetir el que queréis más el que esté marcado pero para evitar problemas ya digo yo prefiero hacer doble clic y aparece aquí key rig con un montón de potenciómetros que aquí no voy a entrar dado que por la parte interna de Carla desconozco cómo se configuraría este instrumento que yo sí que conozco a través de ardor por lo tanto regresamos al patchway esto sí que podemos hacer una cosa este aunque esté desconectado todos los hilos sí que podemos es apagarlo pero veis que sigue aquí y ahora tenemos el key rig y el key rig es un instrumento por lo tanto no voy a hacerle entrar nada ni mi ni mi voz ni nada en este caso sí que voy a ponerlo directamente en audio de escritorio de OBS que sabemos que son estos dos ahí está y voy a y voy a monitorizarlo y yo mismo otra vez por el playback porque quiero escuchar lo que va a sonar y ahora pues aquí tenéis esto sí que os debéis acordar de haberlo visto en vídeos anteriores de que es un instrumento virtual VST en este caso creo que es un VST no sé si llega ni a la versión 2 es muy antiguo o sea que no está en la versión 3 que serían los más modernos ni muchísimo menos aquí lo mismo que en yo que sé que en Ardor o en cualquier otro digamos secuenciador pues puedes cambiar de digamos de preset vamos a poner esto que es el Bubble Pad cambiamos de preset le vamos a dar un poquito más de audio aquí tenemos un piano que lo vamos a poner el mix en medio para que nos quede en la misma ponencia de tanto el piano como el acompañamiento suyo de patch y de momento vamos a apagar el resto de modulitos a ver que suena aquí y es aquí donde yo caí del burro ya hace unos días y dices caray y como es que Carla este patch guay lleva un teclado he ido buscando por ahí he debido a buscar poco porque no he encontrado la función de este teclado digo bueno pues mira nos hemos dedicado todos a enrugatar desde que existe Carla por aquí por ejemplo el patch de PyWire el QPW no he visto ningún teclado en ningún sitio bueno nos vamos a un do de la cuarta octava que sería esto me suena un poquito bajo no sé si vosotros lo habéis escuchado bien pero yo por si acaso no le voy a dar más volumen ahora voy a subir por aquí y voy a apagar este a ver si hay algo vamos a ver esto se puede dejar encima vamos a ver sí mantener sobre las demás así no se me va a ir más vamos a ver no este está apagado y vamos a darle por aquí un pito pito donde va esto tan bonito mira un ultramug vas ultramug vas pero por aquí lo voy a cambiar de selector también y le voy a decir yo que sé es que aquí hay tanto instrumento y tanto preset vamos a ver que suena por aquí por lo tanto probado esto disconnect all por lo tanto ya no tenemos aquí historias raras y hay una cosa que me gustaría probar antes ya de dejaros ya de dar la paliza y es añadir por ejemplo un efecto esto ya lo desmarcamos para que no se nos sume y vamos a meter por ejemplo un reverb que es para hacer sonidos rosas y raros reverberaciones ya lo dice la palabra este lo vamos ya a apagar también para que no tengamos problemas y nos volvemos al patch by y aquí pues vamos a jugar otra vez con el audio input otra vez al otro input para hacer un falso estéreo me voy a monitorizar ya os aviso que yo ya estoy escuchando efectos y ecos ahora es como si estuviese pegando un discurso no sé en una catedral ahí arriba de todo y muy amplia y vamos a ponerlo en escritorio desconectamos desconectamos las cartlet perdón el micro de las cartlet de de OBS y bueno me estáis escuchando solamente por audio de escritorio otra vez y ya estáis viendo que el efecto ha entrado ya sin tocar ningún preset vamos a ver siguen los ecos como si estuviese yo que sé en un sótano enorme en una cueva y ahora vamos a probar yo que sé harmonic verb octave ahora ya no estoy en una cueva estoy en los infiernos vamos a ponerle a ver si ponemos un delay o 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 sí sí hola hola bien aquí 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 disconect y ahora estamos otra vez por mic auxiliar al final haciendo otro inciso me estoy acostumbrando más a pasar olímpicamente de lo que me quiera dar el demonio al uso que tenga cada distro sobre todo en el tema audio me hace bastante más la puñeta Linux minen su servidor de audio propio aquí y prefiero enrutarlo todo por aquí y esto es que va a misa de la otra manera te puedes perder mira aquí la streamcam se ha vuelto a enrutar solo su la streamcam es esto y tiene su propio micro como ya sabéis y antes de que nos haga alguna tontería prefiero quitarlo y bueno esto creo que hasta aquí como muestra ya vale no os quiero meter más rollos aquí con el rack ya ya hemos visto todos y todas para qué serviría este rack cómo podemos hacer efectos fuera de lo que sería el secuenciador por la causa que sea pues no me interesa tener el secuenciador en marcha creo que de momento seguimos con con un consumo bastante comedido vamos a hacer el betop otra vez y como veis tú veis es que sigo en unos cincuenta y pico grados catorce por ciento de memoria ram es que ya digo a duras penas no creo que hayamos llegado ni al cincuenta o al sesenta por ciento de uso de esta cpu y como muestra de lo que es el motivo del vídeo de hoy para que quería yo utilizar el patch by carla aquí lo habéis visto por los plugins que puedo irle añadiendo por otras virguerías que se pueden ir haciendo en tema audio y creo que aquí lo podemos dejar si hay alguna duda sobre todo pues dejádmela en los comentarios tomad nota repito cuidado con el micro usb esto es la próximo el próximo problema el próximo trabajo que me acabo de encomendar a mí mismo tarea para casa deberes como queráis llamarle y voy a probar en el pc con linux min en el viejo primero el usb a ver si tiene deláis y me consta que esté lo mismo que aquí no voy a tener ningún deláis y nada eso es todo de momento os emplazo el próximo vídeo amigas amigos sobre todo sedme felices mucha salud para todo el mundo sobre todo mucha salud y el dinero y el amor pues ya llegará hasta otro rato a ver quiero ver a ver a ver